Magia, realeza, misterios, demonios guapos... Esta historia lo tiene de todo. ¿Qué más puedes pedir? Nada. No le hace falta nada. ¿Qué onda? Soy Raiza y hoy te traigo tu nueva adicción que se llama la flor de prensa. Así que déjame te platico de qué trata porque no, 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 la vas a amar. Sabina es una chica que no es feliz con su vida, pero por razones desconocidas, ella inesperadamente despierta en una habitación que jamás había visto. Se ve al espejo, se da cuenta de que no está en su cuerpo. Se ve completamente distinta y ahora tiene cabello y ojos de color rojo. Resulta que despertó en el cuerpo de una bruja de sangre pura llamada Lea, la cual llevaba cuatro largos años dormida. La familia de Lea entra, está muy emocionada porque ella despertó y asumen que perdió la memoria, así que le explican que en donde ella está ahora se llama prensa y que es el reino de los demonios. Sabine ni siquiera tiene tiempo de procesar toda esta información cuando le dicen que debe ir a participar en la competencia de brujas que se está haciendo para elegir a la nueva esposa del rey. ¿Qué? Obviamente ella está en shock y no quiere ir a la competencia, pero le explican que no tiene opción. No solamente es algo que se espera de ella por formar parte de una familia muy prestigiosa, sino que si se niega, podrían condenar a toda su familia a muerte. Poniéndolo así, entonces no hay forma de faltar al evento. Un día antes de la competencia, ella está paseando por su casa y por error se teletransporta a una habitación. Primero piensa que tal vez todavía se encuentra dentro de la casa de Lea, pero no es así. Es la habitación de un chico misterioso, el cual dice llamarse Jan. Y también muy guapo, por cierto. En cuanto él se da cuenta de que hay una intrusa con él, saca una daga, la pone contra el cuello de Sabine, pero ella no le teme la muerte. Esto deja muy confundido a Jan, quien le pide su nombre y parece haber quedado muy fascinado con Sabine antes de que ella se teletransportara de nuevo a su casa sin entender muy bien qué es lo que acababa de pasar. Al día siguiente, se encamina al palacio para participar en la competencia de brujas. Ella no sabe cómo hacer magia, pero aún así logra pasar la primera ronda. Y todo se complica porque la segunda prueba es una de medición de magia y ella no cree tenerla. Así que estamos en problemas. Esta prueba va a determinar si ella es una bruja feical, que es un rango inferior, una bruja oxical, que es un nivel intermedio, o una bruja actical, que es el rango más alto. Hace 50 años que no se ve en el reino una bruja de este nivel. Sabine entra al círculo de la prueba y se empieza a sentir fatal y empieza a entrar en pánico. Algo le dice que tiene que usar su nombre para poder activar su magia y escapar. Intenta usando el nombre de Lea, pero no pasa nada. Así que decide usar su nombre real, Sabine. Al gritarlo, su poder se desborda y todos se sorprenden mucho porque se acaban de dar cuenta de que no están frente a una bruja ordinaria. Están frente a nada más y nada menos que una bruja actical. Los archimagos, al enterarse de esto, esperan que Sabine se una a ellos y que conozca al rey, quien ya está enterado de que una bruja de este nivel tan superior está dentro de la competencia. Ella rechaza rotundamente la oferta y se va. Pero, ¿qué creen que pasa? Por error se vuelve a teletransportar y termina en la habitación del rey, quien es nada más y nada menos que Jan. Él está completamente intrigado con ella y llevaba rato buscándola. ¿Podrá Sabine sobrevivir en este extraño mundo? ¿Seguirá compitiendo para convertirse en la esposa del rey demonio y reina de prensia? Si quieres descubrir todo esto y ver qué pasa en la historia de Sabine, lee La Flor de Prencia solo por Webtoon.